¡Ale, a la camisa nena! Hoy amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por tu culpa de tu cuerpo Yo sé que tú ya no me quieres Yo sé lo que más me quiere Tengo la camisa nena Y una pena que bebe Parece que esa bomba quedé Y fue a un brazo Viene tu mentira Que me olvidara No 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 me olvidara Yo quiero un marido Y yo Me olvidara Me olvidara No me olvidara Y es de que tú me fuiste Yo soy Yo no me olvidara No me olvidara Porque yo no me olvidara Yo por tu culpa Me olvidara Te pido Yo tengo la camisa nena Te pido Te pido Que más me olvidara No me olvidara Tengo la camisa negra y el amor no me interesa Lo que ayer me asustó a gloria hoy no está de ti Y hoy es como la tarde, tú que no llegas Ni siquiera muestra señal Y yo por la camisa negra y tus madres Para hacer que se lo meten Y fue jurado ahorita tu mentira De mamita, no me asustará a ti Y yo por la camisa negra y tus madres Y yo por la camisa negra y tus madres Que eres un iluso, y te lleno de dudo Y tus mueres de ese mundo Arque le doy el mundo Y ese que tú me ertiste Y yo te lleno de dudo Tengo la camisa negra y tus madres Y no le doy el alma Y yo por la camisa negra y tus madres Y yo por la camisa negra y tus madres Y yo por la camisa negra y tus madres Tengo la camisa nera y déjame conmigo Tengo la camisa nera que te muerla Tengo un tipo de vaca, me casi lleno hasta mi cama Tengo la camisa nera y déjame conmigo Tengo la camisa nera y déjame conmigo